¡Suscríbete al canal! 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 o algo, el cable como he dicho antes es trenzado, eso hace el cable que sea mucho más resistente el mío antiguo es a ver si lo podéis ver aquí es de plástico, es un cable normal y corriente a ver si lo podéis ver uno aquí al lado del otro y lo podéis comparar un poquito esto no enfoca ¿no? va, tenen por culo bueno eso, que uno es de plástico, el antiguo y el nuevo es trenzado, o sea que eso lo va a hacer mucho más resistente y eso se agradece en un cable, la verdad así que nada, como veis, mira también lo que he dicho antes de la gomita como veis el ratón es prácticamente igual, solo cambia unas cuantas cositas la textura y todo eso, tiene la gomita esa ahí al lado en este lado también tiene otra que la verdad que lo he agarrado así y está de putísima madre en peso parece que pesa un poquitín menos el nuevo pero que no se nota prácticamente el tacto de la ruleta por supuesto me gusta más también y mira los sliders chavales están nuevos están nuevos los sliders que mi antiguo ratón es que ya ni tenía desde gastado que tenía vamos, le tuve que poner los sliders los surfers o como se llame de otro ratón más antiguo que tenía e incluso eso se me han gastado también así que nada chavales, como veis está guapísimo, me encanta este es mi ratón preferido de todos los tiempos me lo he vuelto a comprar porque me ha dado muy buen rendimiento y yo os lo prometo que os lo recomiendo 100% parece que va de lujo este por supuesto el antiguo ni se desliza en cambio el nuevo con los surfers nuevos y al estar nuevo lógicamente pues parece que surfea vaya, se desliza por mi alfombrilla como nada así que nada chavales os voy a enchufar ahora el ratón para que veáis las lucesitas y eso que tiene porque es croma tiene un montonazo de colores y para que le echéis un vistazo enchufado bueno aquí lo tenéis enchufado ya como veis ya está la lucecita encendida y no sé si lo podréis apreciar muy bien porque este lo estoy grabando esto todo con un móvil lógicamente y no sé si se apreciarán muy bien los colores a ver si enfoca esto un poquito pero como veis va cambiando automáticamente de color bueno chavales esto parece que se me adapta muy muy bien a la mano vamos a dejar esto por aquí no os vayáis todavía que ahora os tengo que explicar unas cositas por favor pero el unboxing ya acaba aquí bueno chavales lo que os quería comentar principalmente es porque he hecho este vídeo este vídeo lógicamente lo he hecho para enseñaros el ratón y todo el rollo que nunca he hecho un unboxing y digo pues mira pues ya que me he comprado esto pues voy a hacer un unboxing por primera vez pero principalmente lo he hecho para agradeceros a todo el apoyo que estoy recibiendo por Twitch porque la verdad que eso es es que no sé ni cómo agradecerlo lo he dicho ya miles de veces en los streams y todo eso pero bueno se me ha ocurrido hacer este vídeo para no sé una nueva forma de agradecerlo ¿no? que qué menos los nombres que estáis viendo por aquí son gente que me ha donado en Twitch este ratón sinceramente me lo han comprado ellos me lo han donado ellos me lo han regalado ellos así que mil gracias al Berlitz a Patano23 a NPC a Milleiro69 Dani Bucanero a PSSPA aspas como le gusta que le llamen Candy11 RusoXD17 AR021 María Fonseca JuanC23 de verdad también gracias por supuesto a Porretis que me ha donado el skin que es un motherfucking crack también de verdad chavales no sé de qué manera agradeceroslo así que se me ha ocurrido esta pero bueno creo sinceramente que sigue siendo insuficiente agradecimiento pero es que de verdad os lo he dicho muchas veces en el skin no tengo otra manera de agradeceroslo y nada chavales aquí despido el vídeo así que eso espero que haya gustado esta mierda si así ha sido espero que me dejéis vuestro like y os suscribáis si no estáis suscritos por supuesto y nos vemos en el siguiente motherfucking vídeo adiós